Carreras de especialización forman parte de la oferta de posgrado que presenta la Facultad de Odontología de la UNE. La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste pone en conocimiento de los profesionales odontólogos la apertura del periodo de inscripción a las carreras de posgrado aprobadas por la CONEAU que forman parte de la oferta de especializaciones del año 2016. Carrera de especialización en diagnóstico por imágenes de la región bucomaxilofacial cuya directora es la doctora Nélida Poleto. La modalidad del mismo es presencial con una duración de dos años otorgando 57 créditos. Carrera de especialización en odontología legal de dos años de duración que se dicta en modalidad presencial y que otorga 24 créditos. Es dable destacar que la oferta de posgrado siempre en búsqueda de la excelencia comparte objetivos generales con la carrera de grado con respecto al perfil del profesional deseado y atento a las demandas sociales compartiendo las premisas de prevención estratégica, inserción en equipos de salud, además de la contribución en la producción del conocimiento siempre dispuesto a promover actitudes de cambio. Asimismo la unidad académica informa que se encuentra abierta la inscripción para la carrera de técnico superior universitario laboratorio dental de tres años de duración que dará inicio en el mes de abril del 2016. Las carreras y tecnicaturas antes mencionadas están en periodos de preinscripción por lo que los interesados podrán recabar mayores informes dirigiéndose a la sede del campus de Avenida Libertad 5.450 o comunicarse vía telefónica o web a los números y direcciones que figuran en la pantalla.